Ya huele a feria en Quintanar de la Orden. Los operarios municipales se afanan en la limpieza de calles y plazas para que todo luzca perfecto. Y es que del 14 al 19 de agosto la localidad toledana vivirá sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Piedad. Seis intensos días marcados por la alegría, la diversión y las costumbres. Un montón de actividades que van encaminadas como siempre a todos los públicos, desde los más pequeños a los más mayores y a la gente que está en el medio. Y bueno, pues con muchísimas actividades deportivas, culturales, teatros y con un colofón este año, como remarque a las propias fiestas, del concierto de Malú, al margen de muchos conciertos que hay también en la pista Jardín y Colón. Y durante unos días pues apartemos lo que es nuestra rutina diaria, nuestros quehaceres, para disfrutar de nuestras ferias y fiestas que tienen, como viene siendo lógico, un carácter no solamente local, sino comarcal, provincial y regional. Entre las actividades más populares destacan el concurso de calderetas, la degustación de una paella gigante, la celebración del Día de los Niños y el de los Mayores. No faltarán tampoco el baile del Bermú, las tardes de Mojitos o las noches de pista con las mejores orquestas. El broche de oro lo pondrá la cantante Malú. El 16 de agosto ese gran concierto de Malú, ese concierto extraordinario que tendremos y que podremos disfrutar en el campo de fútbol. Os animo a todos a que nos visitéis ese día, a ver este gran concierto, este gran espectáculo de sonido, luz, con esta gran cantante que es Malú. En el Día Grande de las Fiestas, Quintanar de la Orden rendirá homenaje a su patrona con la tradicional ofrenda floral. Además, este año los quintanareños que están fuera tendrán un papel especial. Estarán representados por las damas del ausente desde 1977. Es un gran homenaje a nuestros ausentes, que siempre los tenemos presentes y que este año queremos hacer un poco más, con este gran desfile que tendremos donde vendrán nuestras damas del ausente desfilando de cada año y que queremos que también para ellas sea un gran homenaje. Festivales musicales, competiciones deportivas, exposiciones e infinidad de actividades completan un programa destinado a hacer disfrutar a todos aquellos que se acerquen estos días por Quintanar de la Orden.